Te damos la bienvenida a la segunda entrega del Boletín Informativo en Sabaneta Todos Contamos, donde encontrarás información de los hechos más relevantes ocurridos del 11 al 17 de marzo. Sabaneta de Todos renueva su plataforma tecnológica. Con el fin de renovar la infraestructura tecnológica de la Administración Municipal y mitigar riesgos de seguridad en la red corporativa, la Secretaría General a través de la Dirección de Informática realizó adquisición e instalación de nuevos equipos en sedes administrativas. Ya está en marcha el proyecto Me Cuido, Te Cuido, Nos Cuidamos. El pasado lunes 13 de marzo la Administración Municipal de Sabaneta y la Fundación Éxito realizaron la primera entrega del bono nutricional a las madres gestantes y lactantes beneficiarias de este proyecto enmarcado en la firma del Pacto Gencero. Habitantes de Calle Larga compartieron en el barrio con el alcalde. La Administración Municipal descentralizó los servicios y atendió a la comunidad en la unidad deportiva Zona Sur y puntos estratégicos del barrio Calle Larga. Durante el encuentro en el barrio con mi alcalde, los asistentes dialogaron con su mandatario sobre las principales necesidades del sector. Ya inició la inscripción de cédulas para las elecciones del Congreso. Desde el 11 de marzo se dio inicio a la inscripción de cédulas para participar en las elecciones del Congreso de la República que se llevarán a cabo el próximo año. Adultos mayores aprenden sobre ecohuertas. Buscando reactivar las ecohuertas ubicadas en el Club del Adulto Mayor, acompañamos y capacitamos a sus usuarios sobre técnicas de siembra y cultivo aplicable a estos espacios. Nuevas estrategias para mejorar la movilidad. La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta implementa una campaña para promover que los conductores se dan el paso a los peatones en puntos clave del territorio. Conoce la agenda para esta semana, entérate de más en nuestras redes sociales y recuerda que en Sabaneta todos contamos. ¡Suscríbete al canal!